Me pregunto si en verdad Conocernos estaba destinado Tú dime qué crees Me pregunto si también El destino eligió este camino Al igual que aquella vez Siempre me vi en verdad Me pregunto en deseos Que nunca se cumplirán Y mutuamente nos dañaban De maneras varias Yo acababa de pensarte Ni pude acusarme bien Aquella vez en tu partir No pude hablarte Porque débil era yo No importa cuánto pasará O qué planes volarán Porque siempre al final Acabaré buscándote Aquello que quiero decir Me atormentará Pero quiero pedirte un favor Solo quiero que rías mi pesar No importa el lugar Tu ausencia lo hace más penoso O simple quizá Ahora todo es igual O como antes de nuestro encuentro Pero siento que algo cambió Cierto Nosotros éramos iguales Éramos como un metrónomo El tiempo de nuestras pisadas Eran siempre iguales Y a pesar de todo eso Empezamos a alejarnos Y al igual Que el tiempo hoy Nos alejaremos Y jamás se detendrá ¿A dónde iremos a parar? Me pregunto al despertar Y no dejo de pensar En lo que vamos a olvidar Por muy feliz que seas hoy Te pido el favor De que nunca me vayas a olvidar Que tú siempre estarás dentro de mí La espalda dándonos Y caminando lentamente tú y yo Pronto verás Que no nos vamos a encontrar Quisiera yo saber Si nuestro tiempo No cambiáramos jamás Alguna vez Tras recorrer el mundo Nos vamos a ver de nuevo No importa cuánto pasará O qué planes volarán Porque siempre al final Acabaré amándote Aquello que quiero decir Me atormentará Pero quiero pedirte un favor Solo quiero que ríes mi pesar Solo quiero que estés junto a mí No importa cuánto pasará Pero quiero decir No importa cuánto pasará Que viajamos